A orillas del río Bravo Soy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Soy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Toda la 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 Música Hay una linda región, a orillas del río Bravo Hay una linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos bellos puertos, nunca te podré olvidar Y matamonos del alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo, nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos bellos puertos, nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar Cuando me vaya cariño mío Despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi mal tu amor Me recordarás, por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por el lo que gustó Me recordarás, por el lo que no Porque fui tu amor Por mis canciones, por mis besos Y por muchas cosas más Te vas a cortar Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi mal tu amor Me recordarás, por mi mal tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por el lo que gustó Me recordarás, por el lo que no Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por la mini falda Me recordarás, por la linda fiesta La múcura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella La múcura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mujer? Múcura de agua Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mujer? Múcura de agua Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mujer? Múcura de agua Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mujer? Múcura de agua Muchacha, ¿por qué no puedes con ella? Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella ¿Por qué no puedo con ella? No, no, no puedo con ella Uy, quítate la máscara Quítate la máscara, ven a gozar Quítate la máscara, ven a bailar Quítate la máscara, ven a cantar Quítate la máscara, ven a bailar La máscara de abargura, cámbiala por ternura Ven y acércate al muchacho, dale un beso, dale un abrazo Quítate la máscara, ven a gozar Quítate la máscara, ven a cantar La máscara de tristeza, cámbiala que hay sorpresa Ven que el ritmo está sonando y el amor te está llamando Quítate la máscara, quítate la máscara Y eso ¡Uh! ¡Uh! La máscara, ven a bailar La máscara, ven a bailar Quítate la máscara, ven a bailar Quítate la máscara, ven a bailar La máscara de amargura, cámbiala por ternura Ven y acércate a esta criatura, y dale un beso con dulzura Quítate la máscara, quítate la máscara, ven a bailar Quítate la máscara, ven a bailar La máscara de tristeza, cámbiala que hay sorpresa Ven que el ritmo está cantando y su grupo está tocando Quítate la máscara, que le quieres hacer a la batichica Quítate la máscara, por favor no seas aburrida ya Quítate la máscara, ya tú matela del llanero solitario ya Quítate la máscara, si no te la quitas se te va a caer Quítate la máscara, es más si no te la quitas vas a tener broncas Quítate la máscara, más a prisa, más a prisa mujer Quítate la máscara, tomas la pura máscara Quítate la máscara, así mero cariño Quítate la máscara ¡Ay! ¿Y qué recuerdo? Al obispado Tío decido hoy te petece ¡Ay! ¡Oy! Quiero tanto a una ciudad Tan grande y tan preciosa Me traigo lindos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeaba por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus rutas de García Monterrey Monterrey Donde los crepúsculos son tan lindos en tus bellas tardes Monterrey Monterrey Donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas Monterrey La ciudad que sin playas y sin palmenas está muy anguera Monterrey Te recordaré Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera No me vayas para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vayas para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cogos solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Cogos solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te puedo llorar Que tu tinajito Ya me acuerdo volverá Tinajita linda No te puedo llorar Que tu tinajito Ya me acuerdo volverá Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo Que no se puede abandonar Mira que tu tinajito lindo Que no se puede abandonar Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me acuerdo volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me acuerdo volverá Yo tenía mi tinajita Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me acuerdo volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me acuerdo volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me acuerdo volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana Los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques Y además dice que nació En el mar en frente de Matamoros Una mañana Dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Le dejo aquí mi corazón Amaría toda Y vas a dejar Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y que me muero Y no es de risa Ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Y aclaro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción Le dejo aquí mi corazón Amaría toda Toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa Toda Toda mis tristezas A la fiel Leticia Toda mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas honriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo del enojo que había tenido Y aquí fueron pasando los días, las semanas y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia ¿Sabes? Todos esos días que no te vi, me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel flamoyán Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joven Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joven Cerca de mi casa hay un tamarindo Donde una calandria construyó su nido La calandria canta con mucha alegría Para despertarme al nacer el día Cuando está cantando esta de pillera Es simbolizando a la primavera La calandria canta con mucha armonía Montalina y flauta en su melodía Busca su pareja y se dan calor Y ninguno deja su nido de amor Yo quisiera ser este pacadito Que haya de un querer igual de bonito Música 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 Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia? ¿Una pelirroca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra? ¿Será herandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita? ¿Será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita? ¿Será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé, pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Jepa Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroga ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra, será erandota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supieras Cuando estuviera lejos de ti No que no, que no, que no Pensarás a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás pensando en los momentos gratos Y aquel amor de aquel amor de aquel amor que pedí Llorarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Tienes una cabita de ángel Que está preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes, mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Y te beso en la boquita Y te beso en la boquita Y te beso en la boquita Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra Que ya me quiero casar Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Desde que tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que en la vida Jamás hallarás El calor que en mis besos Esperí Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi amor Eres mi único amor Sin calor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte Sé que tu amor Sé que tu amor No ha de ser para mí Jamás en la vida Hallarás el consuelo De un amor Que te sepa Comprender Que te sepa Comprender Que te sepa Comprender Y sin consuelo Y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tú te alejaste Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor 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 Conocí a una linda morenita Y la quise mucho Por las tardes iba enamorado Adiñoso a verla Y al contemplar Ay, sus ojos Mi pasión crecía Ay, morena Morenita mía No te olvidaré Hay un amor Muy grande que existe Entre los dos Entre los dos Ilusiones Blancas y rosas Como una flor Como una flor Un cariño Y un corazón Que siente y que ama Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Yo le dije Que ella tan solo Estaba enamorado Que sus ojos Como dos luceros Me habían fascinado Que cuando más Entre los dos Entre los dos Si no me olvidas Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Seremos los dos Música 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 Que interrumpa Que interrumpa tus sueños Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Música Escucha mi voz Escucha mi voz Vibrar bajo tu ventana Diciendo te quiero Te adoro Con todo mi corazón Música Música Perdona Que interrumpa tus sueños Música Pero no pude más Música Y esta noche te vine a decir Música Música Te quiero Música Te adoro Música Mi amor Música 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 Me has querido aprisionar Música Es por eso que prefiero Deshacerme de tus cosas Para no volverte a hablar Música Música Y si algo te prometí Música 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 El rizo se me ha perdido Música Y no lo puedo encontrar Música Música No quiero nada de ti Que me recuerde tu amor Así algo te prometí Olvidarlo es lo mejor El riso se me ha perdido Y no lo puedo encontrar Pero el beso si lo tengo Y si quieres al momento Te lo puedo regresar Música Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi muerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando este milagro Realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que canta En el corazón Una vez nada más En mi cielo Brilló la luz La estrella de la esperanza Una vez en mi huerto El árbol de amor Me dio una flor Solo una vez Y nada más Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando este milagro Realiza El prodigio de amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón ездomingo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!